Las seis en punto, hora del este, las tres de la tarde, hora del oeste. Damas y caballeros, si tú le vas al Real Madrid, ponte triste porque se les fue el capitán. Y ahora sí, no va a haber quien nos pueda ayudar en el minuto 93 o 94. Pero si tú eres mexicano, ponte contentosqui, porque hoy, hace tres años, hacíamos historia con gol de Irving, el Chucky Lozano. Comenzamos TYM Course Live. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. No se pueden quejar, empezamos antes de tiempo, ya estábamos arriba en las redes sociales. Estamos en punto, transmitiendo en vivo, en todo color, en alta definición, con cámaras profesionales, en un estudio profesional y con fotos de alta resolución. Pero bueno, hoy estamos aquí el equipo Ana Yurkowski, que está haciendo sus settings en sus teléfonos, devices. Es el papirrín que está aquí dándole la bienvenida. Tengo que tener ojos para ver todos los comentarios. Espero que ya estén festejando el inicio del fin de semana, porque ya los jueves se sienten como un poquito el fin de semana, ¿no? Sí, ya dan ganas de abrir la curso. De hecho, yo al llegar a mi casa hoy, después de tanto estrés, ¿vos sabes qué? Hoy lagrimé. ¿Echaste lágrima? Eché lágrima. ¿Por lo de Sergio? Cuando estaba viendo la conferencia en vivo y después me puse, la estaba grabando al mismo tiempo y después cuando la estaba editando estaba... Duele, ¿no? Duele cuando se va un líder, cuando se va un capitán así de la envergadura de Sergio Ramos. Ya no importa si le vas al Madrid o no le vas al Madrid. Ojo, yo no le voy al Madrid. Yo me acuerdo que mis hermanos son súper madridistas. Sí, no, oye, todo Centroamérica le va al Real Madrid, todo México le va al Real Madrid y acá en Estados Unidos hay muchísimos, pero muchísimos aficionados. ¿Quieren llorar? Aquí están las palabras. La despedida oficial el día de hoy de Sergio Ramos. Vamos. Insisto, el tema económico nunca ha sido un problema conmigo. Yo quería dos años, el club me daba uno. Llegado a este punto, a esta situación, en las últimas conversaciones, charlas, podéis denominarla o llamarlo como queráis. Ahí están las palabras, está dolido porque él no se quería ir, lo dijo en conferencia de prensa y sin pelos en la lengua. Yo no me quería ir, yo cuando me acerqué pues ya me dijeron ya la oferta ya había pasado, o sea como que se te fue el tren, ¿no? Sí, la verdad es que recordemos que incluso nosotros lo habíamos comentado acá, que se había filtrado supuestamente la oferta que le estaba haciendo el Real Madrid a Sergio Ramos y sí tenía una fecha de caducidad. Diario Marca lo había anunciado, habían ellos filtrado todo el acuerdo y se caducaba en marzo. O sea que yo honestamente te lo digo, hoy eché mi lágrima y todo porque es como el final de una era. Un tipo que marcó 101 goles, 4 Champions, las 2 Copas del Rey, todos esos 90 y Ramos, es un líder, me pareció en la conferencia de prensa espectacular porque además nunca le faltó el respeto al club. Dijo todo lo que tenía que decir pero sin faltarle el respeto a su jefe Florentino al que dijo yo, si me daban a firmar vas a pasar 15 años y medio bien y los últimos 6 van a ser complicados, dijo yo lo firmaba. Pero yo creo que se quedó como el perro de las dos tortas porque él también y lo confesó en la conferencia de prensa que hubo un momento en que él le dijo al club planifiquen sin mí. Entonces si vos le decís a tu jefe planifiquen sin mí y tu jefe te dice hey esta oferta se te caduca en tal fecha por mucho que seas el club tiene que hacer planes. Entonces con todo el dolor del mundo porque lo digo, lágrima y todo, o sea las cosas son como son como dirían aquí en Noticias Telemundo, las cosas como son. Se quedó como el perro de las dos tortas. Pero atención Ana, Real Madrid también se puede quedar como el perro de las dos tortas o sin tortas en el absoluto porque ¿quién le garantiza que Mbappé o el PSG se iba a dejar a ir a Mbappé? Entonces ellos dicen bueno, dejo ir a Ramos, me ahorro una lana, así empiezo a traer a Mbappé y empiezo a reestructurar. ¿Cuál? ¿No han anunciado fichajes bomba? ¿Quién va a ser el sustituto en la cancha de Sergio Ramos en todo lo que hemos hablado esta semana? En liderazgo. Es insustituible. En la defensa central, o sea es inevitable pensar que el Real Madrid se va a quedar cojeando en la defensa central y es un tipo que te da todo fuera y dentro de la cancha. Ahora, esto es el adiós en la era de una etapa muy gloriosa que ha tenido el Real Madrid, ¿no? Porque se fue Iker Casillas. Es el final de una era. Se había ido Cristiano, se va Sergio Ramos, ya solo queda Marcelo. Keylor Navas. Bueno, Keylor, pero digamos de los que son una, o sea, de esa generación. No, yo sé, pero de esos que se van de la misma forma en como se está yendo en este momento. Yo digo de la generación súper ultra ganadora. Se fue Keylor, se va Sergio, queda Marcelo y Karim Benzema. Y después la gente no sé cómo vaya a quedar con Marcelo el Real Madrid. Yo creo que Marcelo va a anunciar pronto que... Y Benzema, pues como que a veces no lo querían, a veces de repente metió gol y dice, a lo mejor Karim Benzema. Pero me entiendes, se termina la generación. Pero eso es lo que pasa con un equipo tan grande, un equipo tan importante. Vos mismo ya trasladándolo a CONCACAF, a nuestra zona, vos mismo decís cuando le está yendo súper bien a un jugador de tu equipo, tu América, vos decís bien con todo y no sé qué. Pero cuando está yéndole mal, o sea, lo acribillan con todo. Eso es parte de ser un club tan grande, ¿no? El Real Madrid. Lo feo es que Florentino repite este patrón de primero fue Casillas. Ah, y Zidane también se fue. Exacto. Primero fue Casillas, luego... Cristiano. Cristiano. Keylor Navas también se ve así después de ganar tres Champions seguidas. Y vos decís, ¿cómo le hacen esto a este hombre? Y ahora, en este momento, Sergio Ramos, que no se pueden hacer como las diferencias. Yo creo que Marcelo es el próximo. Ah, ¿el Marcelo? Marcelo es el próximo porque Marcelo ya por definitivamente ha bajado el nivel. Ahora, Ramos es insustituible. Eso queda clarísimo porque no puede sustituir a una leyenda. Ahí están las palabras de Karim. Pero inicia una nueva generación. Y ahora, si se va a Varane igual, va a llegar David Alaba. Pero vamos a ser claros. Tú me dices, no, cuando se va alguien porque ya no daba para más. Ok, pero en este caso, Sergio Ramos tenía nivel, lo que pasa es que tuvo una lesión. Los últimos seis meses complicados. Tuvo una lesión que, bueno, no lo pudimos apreciar, digamos, dentro de la cancha del Real Madrid, cuando más se necesitaba, cuando estaban peleando la liga, cuando querían seguir con vida en la Champions. Pero cuando se recupere Sergio Ramos, va a estar en un nivel de primera línea otra vez. Va a volver a ser campeón a donde vaya. El equipo que lo agarre, el equipo que le pague y le dé su contrato, va a ser automáticamente candidato a ganar la liga de ese país y va a pelear muy bien en la Champions. Sí, totalmente de acuerdo. Las despedidas de todos sus compañeros son obvias, ¿no? El homenaje a él, un tipo que es el líder, que lo daba absolutamente todo. Pero, como te digo, punto. Y aparte, yo sí creo que fue como que se quedó como el perro de las dos tortas. Como que él estaba, espérate, vamos a ver si los logro convencer de los dos años. Espérate si logro convencer de que me den un poquito más de dinero. Hoy, justo en la conferencia de prensa lo decía, yo quería que me dieran dos años. Yo sé las políticas del club y es más grande que cualquier otra cosa, pero yo quería que se hiciera una decepción conmigo porque creo que me lo he ganado, dijo. Y claro que se lo ha ganado, pero no para el club. O sea, para el presidente del club, no, no se lo ha ganado. Yo veo difícil que un equipo de la Liga Española se haga de los servicios de Sergio por lo que él cobra. Lo más seguro es que se vaya a otro país unos dos años, que es lo que quiere. No mover a la familia, quizás dejarlos en Madrid. Yo vengo, o sea, tengo que irme. Él decía eso también, que él dijo, mi familia no es a donde está, no es donde estoy, que estoy con mi, ¿cómo es esto? De la familia es donde estás. O sea, no importa. Y él dijo, si tengo que tomar un avión de dos horas y media, si tengo que tomar un tren, lo que sea, eso es diferente. Mi familia va conmigo a donde sea. Hoy dio pistas más o menos, o quiso decir para dónde va. Bueno, dijo. Vamos a escucharlo. ¿Tenés el? Sí, lo tenemos. Adelante, Sergio. Club de mi corazón, el club de mi vida. Y viví una etapa maravillosa, pero a día de hoy, obviamente, no contemplo, ¿no? Esa opción, al igual que el Sevilla no lo contempla. Yo creo que es un momento diferente, tanto para ellos como para mí, y no se contempla esa opción. A nivel del Barça, es un no rotundo. Como el Bernabéu, un nuevo de grande, ¿no? Te puedo contestar, es imposible, ¿no? Ver a Ramos con la camiseta del Barça, así que podéis estar muy tranquilos. Bueno, a lo mejor, obvio, no se iba a ir al Barça, ¿no? Pero... Ya sabemos a dónde no. O sea... Hay equipos de la Liga Premier, el mismo Paris Saint-Germain. O sea, hay equipos con billetes que le pueden dar un buen contrato. Oye, te va a ayudar una temporada, una muy buena temporada, te va a ayudar Sergio Ramos. Y yo creo que, honestamente, él iba a dar dos buenas temporadas más en el Real Madrid y allá un poquito más. Claro, tiene, tiene. Porque mira, cuando se habla de la edad... ¿Cómo entrena? ¿Cómo hace los videos? A Cristiano, ¿te acordás que cuando Cristiano salía, porque no le estaban dando lo que él quería, decían, bueno, pero es que también ya está entrando y no sé qué, no sé cuánto, nada que ver? Este tipo, yo corto. Sergio Ramos se sienta en la misma mesa con Cristiano Ronaldo y con Tom Brady. Entre más grandes, vos decís, van retrocediendo en la edad, es como que van ganando años más bien. Pero, honestamente, el tipo es un liderazo. Súper. ¿Cómo buscaron meterle, ya ves, como la cizaña o el que se saliera y que se desahogara del Florentino Pérez? Y nunca lo hizo. Él dijo, simplemente no se dio en esta ocasión. Y cómo le respondí yo a él en esa reunión de cuando me dijo, no vas a seguir porque ya no, se caducó. Lo que yo le respondí va a quedar en privado, va a quedar entre él y yo porque es mi papá profesionalmente y el respeto va a ser así. Y dijo algo también, que quede claro, esta es mi casa y voy a regresar. Sí, eso es lo que están tratando de hacer con Messi, que se vaya, pero que regrese de alguna manera a la institución del Barcelona. Ya esperaremos las noticias de Sergio. Por lo pronto, aquí dejamos este tema. Vamos a leer unos comentarios antes de hablar de algo que me llena de mucha satisfacción. Sergio Antonio Lima dice, Anita, ya controlo su nuevo teléfono, hoy se lo puso enfrente. Chivoy, Sergio Ramos debería ir a Brasil. No tienen dinero en Brasil. Sergio, las consecuencias se verán en esta temporada, ya sufrió con los que se fueron. Ramos se va para Inglaterra. Pues es que ahí es donde le van a pagar, ¿no? Daniel Herrera dice, excelente equipo de trabajo, sin pelos en la lengua, mis bendiciones para su equipo de trabajo. Hoy es jueves, papirín, dice, ¿por qué? Porque lo dijiste, feliz inicio de la semana. Para mí los jueves es el inicio del fin de semana. No, esto es mentira, eso lo está diciendo porque mañana no viene. Excelente tarde de jueves. Yo todos los jueves les digo feliz fin de semana, entonces me dicen, no, todavía no. ¿Cómo que no? Claro que sí. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Ángel Sánchez, México. Jorge Navarrete dice... Saludos a Guadalajara. Besos a Chihuahua y Beggi que ahí está también. Ángel Sánchez dice, nunca me saludan. Ángel Sánchez, muchísimas gracias por unirte a este... Un hasta gran comunidad, a este grupo de tanto prestigio. Muchísimas gracias por estarnos viendo, Ángel Sánchez. A ver, yo quiero que me opinen de todo esto que pasó con Sergio Ramos. ¿Es villano Florentino? ¿De verdad es villano o es de esos líderes que a veces necesitamos, que tienen que tomar decisiones difíciles? Mira, tú y yo todavía no somos empresarios y mucho menos del nivel para manejar lo que es el destino de cualquier cosa que pase en el Real Madrid. Pero Florentino Pérez, como tú dices, y como mucha gente lo hace en los negocios, tiene que tomar decisiones. Cuando Sergio le dijo, planea sin mí, a él empezaron a entrar por todos los socios y por todos lados, Kevin Bappé, que Haaland, que traita este... Entonces dijo, bueno, me tengo que hacer a lo mejor de este, de este, de este... Y ya los 14 millones de Sergio Ramos... Él quería 14 millones. Ahorita estaba ganando 10, se lo habían reducido de 12 millones, le habían reducido a 10 por todo lo del COVID, pero probablemente iba a volver a ganar 12. Que, por cierto, dicen los chismosos, que no son chismosos los de la prensa española, que David Alaba llegaría por cinco años y precisamente el mismito sueldo que tenía ahorita Sergio Ramos. Porque te digo, cuando ya eres empresario, quitas una manzana y pones otra y... Por eso es que yo le lo pregunto. Y no lo ven como tú y yo con la pasión del deporte, con el uniforme. Sí, nosotros empezamos el sentimentalismo y el romance del fútbol y no sé qué más. Bueno, Pérez, hay que hablar de otros deportes, aunque sea un poco, ya raspa mucho el fútbol. Te prometo que de mañana en adelante vamos a hablar de otros deportes y no solo... Dice Jimmy Flores. Podemos incluir el béisbol. Arriba el Motagua y las Águilas de la América. Saludos a toda la banda de... ¡Ay, Águilas, Águilas! Saludos a toda la banda de Tegucigalpa. Los veo en Minnesota. Saludos a toda la banda en Minnesota, que son muchísimos los paisanos que viven allá. Robles J. Pedro, saludos. Ana Karim, a la banda T.Y.M. Ana lloró por Sergio Ramos, pero si va a seguir jugando por lo menos. No, claro, pero es como cuando se empieza a apagar una velita de los jugadores con los que uno creció viendo, pues. Bueno, pero del Real Madrid, pero se pone otro uniforme como... Cuando yo empecé a ver... Cuando Cristiano se fue del Real Madrid, todos dijimos, no, ¿cómo? Fue a la lluvia y quedó campeón, campeón de goleo. Exacto. Pero decime si no vas a lagrimear cuando haya una cuestión similar, tal vez no, ojalá que no salga de esta manera, pero cuando se despida de las canchas, Messi, y que haga una rueda de prensa... No, bueno. Yo voy a tener... Pásenme una caja de Kleenex cuando Messi se despida, cuando Memo Choa se despida, ahí hay que echar la lágrima. ¿No te acordás cuando estaba jugando todo gordito en el Puebla, el Cuauhtémoc? Yo, yo... No, y todavía cuando en el último partido que Puebla visitó a la América, el Cuauhtémoc le hizo una finta no sé quién así, pero... Te trajo flashbacks de los mejores tiempos. Pero cuando le dieron la oportunidad de jugar casi 30 minutos en la América, en un partido en el Estadio Azteca, vean, nada más jugaba esos 30 minutos y ya, no volvía a jugar fútbol. Hizo un partidazo que hasta Zambuesa dijo... Y ahora el señor gobernador... Todavía lo tiene. Joaquín Díaz, ¿cómo que todo Centroamérica es Madrid? Por favor, más respeto a los que seguimos al Barcelona. Sí, la verdad es que lo que quería decir, Karim, es que todo México y todos nosotros en Centroamérica somos amantes de la Liga Española. A eso se refería. Ok. Saludos, banda, dice Leslie Barrueta, Iván Herrera, ahí está. Dice, Julio Urias anda imparable. No he visto, no vi qué pasó. Es que ayer te dije, está de bateador impresionante. O sea, lleva buenos números como... Sí, porque pichando el otro día. Lleva muy buenos números como pitcher, pero está entrando a la historia como con los toletazos que está metiendo al bat, cuando le dan turnos al bat, y ya está haciendo otro récord como pitcher de los Dodgers de tanto bat que está metiendo. Enedino de Paz, no hables por todos los mexicanos. Yo no le voy a esa porquería de equipo a ninguno de España y luego a esa porquería de tipo tortuga, dice Enedino de Paz. Ok, pues, no se ofendan, hombre. No pudo ganar el 10 pique, ah, lo de los 10 juegos pichando con victoria seguida. Le hicieron dos errores en la quinta y le empataron el juego. Salió sin decisión, dice Bono Pérez. Bono Pérez. Bueno, Ana, ¿cómo andas de memoria? Yo ando muy bien de memoria. Muy bien. Pues recordarás que un día como hoy, del 2018, damas y caballeros, México enfrentaba al campeón del mundo Alemania y con una magistral jugada, Héctor Herrera robando el balón para Guardado, Guardado para el Chicharito, Chicharito para el Chucky Lozano. ¡Qué golazo de la selección mexicana! Ahorita que lo dijiste, me acordé de la imagen perfectamente y ¿sabes qué? Tengo pero mega clavado en mi mente al Juan Carlos Osorio que se sentó y estaba como que estaba a punto de llorar porque no se lo podía creer. Definitivamente fue uno de los momentos más lindos que vivimos en Rusia 2018. Recuerdo a los más de 80 mil personas en el Estadio Lushniki en Moscú, ni se lo creían. Y en el internet, ¿te acordás? Es histórico porque estaba Ter Stegen, el mejor portero del mundo en ese momento, estaba enfrente Memo Ochoa que le tuvo la oportunidad de desviar un tiro libre de Alemania que iba para gol. O sea, Memo Ochoa siguió haciendo historia como portero, Chucky Lozano se dio a conocer en todo el mundo, el estadio empezó a corear el Chucky Lozano. Rafa Márquez entró, cumplió sus cinco copas del mundo, jugó Carlos Vela, estaba ahí Raúl Jiménez, Gallardo, un equipazo que la verdad, bueno, empezó muy bien y terminó muy mal. Que después terminó decepcionando en el partido contra Suecia. Yo no lo podía creer porque el partido de Corea también me lo disfruté muchísimo, pero después perder contra Suecia yo no entiendo. Ahora, tomando en cuenta eso, ¿no? Que tuvieron un súper inicio, pero que Alemania terminó siendo la gran sorpresa de decepción en Rusia 2018. ¿Es esta la máxima victoria en la historia de México? Sí, definitivamente sí, porque abrir la Copa del Mundo contra el campeón del mundo, estabas hablando de la talla de Alemania, o sea, con todo respeto, enfrentar a Alemania siempre te da una presión impresionante. Por el nivel del equipo. A mí no me van a decir que, ay, pero ya después Alemania no calificó. En ese momento no sabíamos que Alemania no iba a calificar. En ese momento... ¿Lo que les faltó? Todo el mundo tenía favorito a Alemania, todo el mundo decía que nos iban a golear, a golear. Sí, decíamos, aspiremos a que empate México. Y yo decía, con un empate me voy como con sabor a victoria. ¿Te acordás que jugábamos y hacíamos los pronósticos, decíamos, firmemos un empate, por favor? Un empate lo firmo y todo. Por favor, Diosito, dales un empate. Tú repasabas la alineación de Alemania y decías, no, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí está el resultado. Por eso vale la pena festejarlo. Eso fue hace ya tres años. El próximo año ya estamos de cara a la otra Copa del Mundo. Y también hoy, pero en el 2014, se jugaba contra Brasil en Fortaleza, donde Memo Chola le paró todo a Neymar y a todo. ¿Vos sabés qué? Justo hablaba con Diego Reyes, nuestro señor productor ilustre, antes de ir al aire y comentábamos cuál sería la mejor para los mexicanos, porque yo me disfruté muchísimo esa victoria en Rusia, pero recuerdo que viví demasiado así, como yo decía, no, lo puedo creer. Pero contra Brasil... Yo creo que me disfruté más. Sí, contra Brasil nos salvamos. O sea, contra Brasil fue que... Pero siento que lo disfruté más porque era como que era más real, pues, lo que estaba viendo. Claro, claro. Porque esa es la historia de los nuestros, pues, en CONCACAF ante potencias mundiales. Claro, claro. Vamos a sufrir, pero a veces se sufre rico, ¿me entiendes? Y esa me encantó. Y, pues, abrir una Copa del Mundo contra Alemania, pues, sí se quedó como el triunfo más importante en Copas del Mundo para la selección mexicana. Aunque me digan, no, pero cuando avanzamos a... No, tiene que ser esa por ser... Tiene que ser esa. Por ser Alemania. Alemania. Y hay que recordar que Alemania, a pesar de que termina decepcionando, también tuvo unos momentos increíbles. Yo creo, y sigo pensándolo después de tres años, que lo que le faltó a Joaquim Lowe fue Leroy Sané. Y también esa victoria cuenta mucho porque fue en territorio totalmente neutral. No es que lo enfrentas en el Estadio Azteca, en México 86 o algo así. O sea, fue en Rusia y tiene mucho mérito. Así que hoy lo recordamos con mucho cariño y, pues, ahí lo tienen. Bueno, vamos al siguiente tema. Hoy es jueves, hoy es Día de la Bella y la Bestia. ¡Vámonos con la Bella! Definitivamente, Christian Eriksen ha sido noticia de todos los equipos, de todos los programas de noticias, entretenimiento y deportes en las últimas horas y en los últimos días. Ya se recuperó. Christian Eriksen está mejorando y estará siendo monitoreado en el hospital y con los doctores. Pero las pruebas y muestras de cariño de todos los aficionados, de los demás equipos de la Euro, han estado presentes. Así que la Bella se la damos a todos los que han guardado aplausos o los que han sacado pancartas deseándole lo mejor y la pronta recuperación. Ya, que hoy justamente jugaban ante... Hoy jugó Dinamarca. Hoy jugaban ante Bélgica. Un partidazo, ¿eh? Partidazo. Empezaron ganando el partido. En el minuto 10 pararon para aplaudirlos como en homenaje a Christian Eriksen y después termina empatando y remontando Bélgica, que Kevin De Bruyne ni siquiera celebró el gol precisamente por respeto a Christian Eriksen. Cuando entró Kevin De Bruyne cambió todo a favor de Bélgica, le dio otra cara. Of course, my horse. Es el mejor medio de todo el mundo. Me encanta Kevin De Bruyne. Y pues obviamente metió el golazo y no lo festejó. Dijo, tranquilos, que hay que darle respeto. Así quedaron los resultados por ahora. Holanda ganó 2 a 0 a Austria. Austria, Ucrania 2 a 1 a Macedonia. Y Dinamarca, que empezó ganando, perdió con Bélgica 2 a 1. Y Dinamarca, pues bueno, no va a pasar de esta primera fase. Ahora... Pero jugaron muy bien hoy, ¿eh? Muy bien. Escucha esto que yo... Créanmelo, que yo estoy como... No es posible cómo, pero por qué. Bueno, X. Donde hay una bella, siempre hay una... Bestia. Y es que yo necesito que me expliquen cómo alguien sale de un trabajo, ¿verdad? Lo contratan, pero ni siquiera 48 horas después lo contrata otro equipo. Estoy hablando de Gennaro Gattuso, que salió del Napoli, mal. Lo contrata la Fiorentina después de que 48 horas de haber salido del Napoli. Y hoy, 23 días después de que lo contrataron, le dijeron, no, de mutuo acuerdo, nos afamos y no sé qué. Aparentemente no llegaban a un acuerdo en a qué jugadores vamos a traer y no sé qué, cuáles transferencias, bla, bla, bla. Y de mutuo acuerdo. Pero a mí esto... Espérate. Yo te diría que como empleador otro equipo... Pero ya suena para el Tottenham. Gattuso. Si yo soy el Tottenham, digo, no, no. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene Gattuso? ¿Qué ha ganado Gattuso para que tenga tanto trabajo o pretendientes, la verdad? O sea, apunta a la Liga Premier. Te lo juro, yo digo, yo quiero la suerte de Gennaro Gattuso. Con el Tottenham, no, o sea, para nada. Gattuso no ha demostrado que ni siquiera hace buen grupo, ni siquiera con los jugadores. Así salió del Nápoli y mira lo que duró en la Fiorentina. ¿Habrá cobrado por esos 23 días? A mí me daría vergüenza. Bueno, una quincena a lo mejor sí, pero la tendría que regresar, ¿no? Una quincena. Pero ya estaba en payroll. Ya estaba en payroll. Porque de repente uno tarda un poquito y dice, ah, te llega después el cheque. Pero mira, toda la ropa de entrenamiento ni la abrió, aquí está, la verdad, ni la usé, aquí la tienen. Por cierto, ¿ya te llegó la ropa de Tokio 2020? No, no veo. Y entonces, pues, ¿para qué hora? Justo hoy estaba reclamando eso. Fui a correr en la mañana con mi gorrita de río en el 2016. ¿Y la de Tokio? A ver, ya, estamos en el 2021. Lo de Tokio 2020 lo teníamos que haber tenido. Ya, oye. No, me dijeron que llegaba 10 días antes de mi viaje. No, pero bueno, no importa ya. Ya hay que empezar a usar para que no se haga tan vieja después. Vamos a leer comentarios. Ángel García, exactamente, Ana. Sergio Ramos es insustituible. Ahora nadie lo hará igualar en todos los sentidos de jugar. Robles J. Pedro, Karim, ese es el problema de algunos equipos grandes que hacen lo que quieren y son unos malagradecidos con los jugadores. Bono Pérez. Bueno, ay, me encanta el Bono Pérez. Dice, gran tenista, Álvaro Fierros Villaseñor. Estáis diciendo meternos temas de otra cosa. Mira. Te prometo, Bono, pero mira, mirame, Bono, te lo estoy diciendo en serio, te lo prometo que mañana vamos a tener otro tema así fuerte que no solo sea... Mañana les doy permiso que hablen de béisbol todo el programa. El Papiolín se va de vacaciones es cuando yo aprovecho y hablo de béisbol, NFL y todo y me extraño. Daniel Herrera, no, a mí me gusta hablar de otros deportes y yo hablo de boxeo, MMA y otras cosas. Bueno, sí, es cierto. Saludos desde Mexicali que está a 115 grados Fahrenheit. Aquí deberían tener un equipo profesional de fútbol en verano. No, no, muchachos, se mueren. Tendrán que ser bajo techo. Sí, sí. Daniel Herrera, padre de Sergio Ramos, de San América. Oscar Flores. Lloraste, ¿verdad, Oscar Flores? No es que no se lo haya ganado. Lo que sucede es que puede dejar un precedente y luego todos van a querer hacer lo mismo. Modric, Balón de Oro, firmó por un año y es cierto, acaba de firmar Luka Modric por un año, ¿se acuerdan? Oye, nos pregunta Jonathan, nuestro amigo Jonathan Pérez, mi pregunta de todos los días. Ahora que empiecen los Juegos Olímpicos, ¿qué va a pasar con el show? ¿Va a seguir a la misma hora? Este show, T.Y.M., durante los Juegos Olímpicos, va a continuar. Va a continuar a la misma hora e incluso haremos otra versión para otra plataforma de puros Juegos Olímpicos. Sí, y habrá una versión extendida olímpica de una a tres de la tarde. Bueno, eso no es T.Y.M., eso es el resumen... No es T.Y.M., pero es como T.Y.M. Es el show olímpico T.Y.M. El resumen olímpico, pero es T.Y.M. Por Telemundo. Sí, por Telemundo. Mira, si lo produce Enrique Bertrán, eso va a ser Olímpicos T.Y.M. Ahí va a estar su papirrin, su amigo de confianza. Entonces, bueno, contestado, Jonathan. Chivo y Veggie, Sergio Ramos debería ir a Brasil y se ríe. Jorge Valdés, ¿saben si Diego Lainez va a ir a los Juegos Olímpicos? Parece que sí, sí le dio el permiso el Betis y Jimmy Lozano estaría contando con él. De hecho, mañana, Ana, van a tener que hablar de fútbol. Mañana sale la lista. Todos los días. Mañana salen las listas tanto de Copa Oro como de Juegos Olímpicos y en esa lista va a estar Funes Mori de Copa Oro y en Juegos Olímpicos la que les di ayer va a estar ahí todo. Qué buena noticia hoy cuando vi el tweet de Tokio 2020 que va Dani Alves con Brasil. Ah, sí, me encanta Dani Alves. Es que te da todo Dani Alves, no solo es un líder y está pasándola súper bien. Todo terreno, sí. Te da historias dentro y fuera de la cancha Gachi Galvez. Ahí está Gachi. Gachi, mira, Gachi que lleva con nosotros mucho tiempo. Te vamos a dedicar a este TVT, Truck Back Thursday al estilo de T.Y.M. Yo lo escogí. ¿Tú lo escogiste? Sí. A ver, vamos a verlo. Oye, Rusia, hablando de Rusia, ¿no me dijiste que tenías a un amigo que me quería presentar? Un amigazo. Se los quiero presentar esta noche a todos en titulares y más. Ok, dime. Tengo desde algún lugar en Rusia que no sé dónde está porque él se mueve mucho a un hijo de Putin. ¿A qué? A un hijo de Putin. ¿Qué? No, sí, ahí está hijo de Putin. ¿Cómo está Rusia? ¿Cómo se preparan, amigo? Estamos más que Preparadosky. Ayer fuimos a ver a los estadios con una futbolista rusa, Si brinca, se es Petronka. Estamos bien, muy bien. Excelentowski. Yes. Qué cute. Oye, escuchamos que van a ver hooligans allá. ¿Qué va a pasar con los hooligans en Rusia? Y no hay hooligans. Rumores falsoskis. Mentirovsky. Mentirovsky. ¡Hijosky de su... ¡No, párate! ¡Hijosky de su... ¡Hijo de Putin! ¡Silencio! ¡Córtame el satélite! ¡Quítame a hijo de Putin! ¿Cómo? ¿Viste cómo? Pero como se enoja. Se enoja porque... Ese hijo de Putin... Es que los rusos tienen carácter y el hijo de Putin también tiene un carácter... ¡Wow! ¡Súper fuerte! Estranquense, Petronka. Yo me acuerdo que estaba preparándome para ir al aire justo después de ustedes. Me estaba, pero atacada de la risa. Ahí estaba nuestra querida... Rosina, que le mandamos un saludo. Y ahora la pueden ver en QVC. En QVC. Y me morí de la risa. Solo para que sepan, el que estaba de la voz del hijo de Putin es nuestro productor ejecutivo, Enrique Bertrán. Y él es el que va a estar produciendo el show de los olímpicos. Así que no me diga Karim que eso no va a ser... Pero se enojó, ¿eh? ...de ser titular encima. Fue encrechendo el carácter del hijo de Putin. Mentirososki. Mentirososki. Ah, y de ahí salió él, Karimovsky y Yurkovsky. Y Yurkovsky, Ana Yurkovsky. Eso fue en el 2017. Sí, antes de la confederación. Ese año teníamos Copa Confederaciones. Fue justo... Ese día fue justo antes de que vos agarraras tu avión para irte a Rusia. ¿Ese día? ¿El 18? No. ¿El 18? O sea, me refiero a después de eso te ibas que uno... Ah, al poco tiempo. Sí, al poco tiempo. Eso era de los últimos... ¿Qué estabas haciendo? Fue a buscar al hijo de Putin. Esa no era la fecha que tenía ahí. Ah, ¿no será la fecha? Esa no era la fecha. Yo no sé, Diego, que se inventó. Me gustó el TVT. Bueno, bien escogido. Bien escogido. Bien escogido. Bueno, ok. ¿Y ahora? La última y nos vamos. Y ahora... La última y nos vamos. La última y nos vamos. Ah, sí. Atención. Ah, para todos los amantes del Madden, del videojuego oficial de la NFL, ya están ahí los meros, meros en portada. Sí. Another ring, another Madden NFL cover, Tom Brady y Padma Holmes. Edición mega MVP. ¿Qué te parece? O sea, el histórico, el GOAT y el que probablemente pueda alcanzar lo que hizo, lo que ha hecho Tom Brady. Bueno, si no lo alcanza, es un súper jugador también. Y qué buena onda que pongan a dos. Ahora, había una maldición del Madden. Yo no he jugado el NFL. Ahí es como yo aprendí más o menos ya hace muchos años, aprender bien bien las reglas porque luego me confundía. Sí, sí, sí. Y como ahí aprendes porque te van diciendo lo que tienes que escoger y todo, ah, significa esto. Ya entendí, ya entendí. Oye, había una maldición. A muchos futbolistas de la NFL que los pusieron como portada se lesionaron. Se lesionaron y no jugaron toda la temporada y no sé qué. Ay, no, que ya te lo digas eso. Había una maldición. Pero en las últimas ediciones ya no pasó eso. Ok. O sea, se rompió la maldición. ¿Y entonces para qué me contás la historia? Pues porque ahí te lo dejo de tarea. O sea, para asustarme. Yo como, ¿cómo? Vámonos, la siguiente de la última y no vamos. Ok, la siguiente. Esta es una nota que yo te digo me entristece porque Paola Espinosa, que siempre cuando hablamos de Juegos Olímpicos, México, siempre vamos a pensar en Paola Espinosa, pero no le fue bien con una de las pruebas. Y ya ves que esto venía también unas decisiones sobre la mesa y así y le impidieron ir a los... O sea, no quedó en la lista final por decirlo. No calificó, ¿no? De quien va a representar a México en su categoría y no va. Y me da tristeza porque iba a ser la primera mujer mexicana en ir a cinco Juegos Olímpicos. Ahora, ahí todos los que están en esa lista, bueno, son también de muy buen nivel. Y otro que no va a ir es Rafa Nadal, ahí está comunicando que no va a ir ni a Wimbledon, que va a ser el 28 de junio al 11 de julio, pero tampoco va a ir a Tokio, que es del 24 al 30 porque se va a preparar y yo me imagino que va a regresar para tratar de estar en el abierto de Estados Unidos, en el US Open, que va a estar a capacidad máxima de aficionados y yo creo que son sus planes. Quiere escuchar a su cuerpo, decía. Ahora, buenas noticias porque Naomi Osaka, que nosotros sabíamos que hace poco ella se había salido del French Open porque decían, ¿saben qué? No quiero estar en la conferencia de prensa. Y le dijeron, ah, pues te vamos a estar multando. Ah, pues me salgo, dijo. Claro. Pero, entonces estaba toda la teoría de, va a querer ir a los Juegos Olímpicos, no va a querer ir a Wimbledon, pues bien, sí va a estar en su tierra, Tokio 2020. no se va a querer perder Tokio. que, wow, es histórica, la número dos del mundo actual, el némesis de Serena Williams. Además que va a querer salir en Telemundo. Bueno, atención, ahí está la lista de convocados, pero, de Brasil, pero para los Juegos Olímpicos y miren quién aparece ahí, Dani Alves, que no lo veo, ¿dónde está? Es el, arriba del tercero. Ah, el tercero, de arriba, ahí está Santos, Guimarães, Dani Alves, el niño, Arana, y abajo está Pedro, Cuiña, Paulinho, Gerson, Claudinho, Henrique, Claudinho, mira, Anthony, Pedro, Guimarães, Douglas Lewis, Paulinho. No me espanta ninguno, ¿eh? ¿Por qué, ¿por qué le llamo los nombres? No me espanta ninguno, yo creo que Diego Leines les va a dar un quiebre a varios de esos. te quiero ver. Luis Romo les va a detener el juego. es triste que no va Neymar, pero lo justo es lo justo, la verdad es que el PSG no le iba a dar permiso de estar en la Copa América y también después irse con los Juegos Olímpicos, recordemos que se había perdido la Copa América por estar lesionado en la última época. Voy a decir algo ahorita que dices de los permisos. Resulta que en el Ajax sí le dan permiso precisamente a un brasileño y a Edson Álvarez se la estaban haciendo de jamón que no, a ti no te vamos a prestar. Momento, aquí tienen que seguir peleando por Edson Álvarez y se abriría a lo mejor una sorpresa ahí para Edson, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Lo van a prestar o no lo van a prestar? Pues mañana se decide. Pues avísenme. Avísenme, Echey Jimmy Lozano. Avísame, wey. Me hiciste esa cara de, dígame. Ana, avísenme. Avísenme, tráiganlo. Pues es que mañana salen las listas, esperemos que esté. Mañana tenemos que estar pendientes, pero qué rico. Sí, ya tengo que terminar de imprimir mi research, man. Si va Luis Romo, si va Luis Romo ya no va a ir Edson Álvarez, es la misma posición casi, casi. Aunque Edson da la edad, Edson da la edad. Bueno, les vamos a enseñar, ¿qué es lo que hay que enseñar? El nuevo tatuaje de Lupillo Rivera. Es el problema de no tener trompers. Se había tachado a Belinda y ahora ya se puso Ana Yurkovsky. ¿Quién no va a querer tener un tatuaje de esta mamacita que aunque no se parezca a Belinda, pues conmigo la pasaría bien. Ahora la pregunta es si Cristian Nodal se va a tatuar a Belinda. Oíme, vos sabes que justamente ya ves que yo me sé ahora esos chismes de la parándula por mi otra chamba. hoy justamente le preguntaron a Cristian Nodal en una conferencia de prensa que dio en Monterrey sobre el dichoso tatuaje y fue súper lindo Nodal. Dijo, hey, el señor, el señor. El ruco ese, el rucón ese del Rivera Rucco. El señor puede hacer lo que quiera, está bien, que no se quiebra. Lupillo puede ser el papá de Belinda y de Nodal. Sí, y dice que quiere ser papá porque a veces que le están inventando a Belinda que está embarazada y no sé quién, no sé cuánto. Él dijo, sí quiero ser papá, voy a ser papá muy pronto, pero del nuevo disco que no sé qué. Es cierto que Nodal es cierto que Nodal anda diciendo. Ay, este se sabe más que yo el chisme me dijo, antes de los 24 dijo, si antes de los 24 quieres ser papá. También me enteré que Nodal anda hablando ya, para mí que está hablando y de puro ardor, Nodal, que su boda va a ser mejor que la del Canelo. Por favor, brother, por favor, ubícate. Yo sí creo. Maná cantó en la boda del Canelo. Sí, pero qué tal si te sale, acuérdate que Nodal ahorita es el menos, el más, el más, el recodo y maná en la del Canelo. Lo demás es ardido y en imitación, güey. ¿Cuándo dijo eso Nodal? Ah, para que veas, yo también tengo mis contactos. Mentira que no lo ha dicho, no creo que Nodal haya dicho. Googleéalo. Pídele a tu programa que te pasen el video completo. No, es que nosotros no somos full chisme. Mañana te lo mando. Somos noticias oficiales de entretenimiento. Oye, déjeme de despido. Ajá. Muchachos. No, no te despidas. Todo lo bueno por servir llega a su final. Me despido. Me despido de titulares, me despido. No. Me despido. No. A ver, decinos de verdad. Hasta cierro mi iPad. No, no, fuera de broma. Fuera de broma. Me despido. Te vas mañana, yo no sé por qué no venís mañana porque vos en realidad tú vuelves el sábado o el domingo. Muchachos, too much information. Sí, yo no sé por qué no venís mañana. Vos mañana es que vas a andar en otras sesiones comprando traje de baño. Yo trabajé en Memorial Day, atención. Escucha, ¿vas a usar tanga? Trabajé en Memorial Day y me lo pasaron para mañana. ¿Vas a usar tanga? Les prometo mandarles unas fotos relajado. Lo vamos a sacar en tanga. Bien chido, muy fresco, con poca ropa. Se las voy a mandar. ¿Cómo no? ¿Cuándo regresas? En un flamingo inflable como el futbolista ese. A lo de J-Lo en la piscina. ¿Cuándo regresas? No te puedo decir esa información privada. Pero bueno, espero que me extrañen banda. Ahora sí, me voy de vacaciones. Voy a tatuarle al lupillo tu cara. Familia, agarren las maletas y echen los calzoncillos. ¡Vámonos! Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.